Tu querías que te dejara de querer, y lo has conseguido. Qué ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, y no quieras saber más de mí. ¡Ay, ay, 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 me duele! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Adiós. Me quemo el bracerito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, comido el día Cuando va en el mar, cuando invita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita en tu boquita Oye pinche pendejo Vamos a alejarnos de amores venenosos Viva México cabrones Y arriba este carnaval Camero Camero ¡Gracias!